Comenzamos. Estados Unidos no investiga debidamente los casos de abuso sexual a menores de la Iglesia. Así lo advirtió el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. El informe del organismo alimenta aún más los comentarios e hipótesis de la renuncia de Benedicto XVI, cuyo papado ha estado marcado por numerosos escándalos de esta índole. El periodista y presentador del programa DRT desde la sombra, Daniel Stullin, nos comenta este polémico contexto ahora mismo en directo. Hola, Daniel. Cuéntanos de qué otros motivos, además de los que ya dijo públicamente, estarían detrás de la renuncia del Papa. ¿Y por qué sucede precisamente ahora, en este momento? Bueno, buenos días. Primero, la renuncia del Papa es un ciclo clarísimo del desplome financiero del Vaticano y lo que supone eso para lo que ha sido durante 1.700 años la más poderosa red financiera global. Repito, cristianismo empieza a partir del concilio de Niquea en el año 325. Digamos que el Vaticano es la madre de todas las burocracias del mundo. Ahora, miramos de cerca el momento de renuncia del Papa. Como bien sabéis, en este mundo de humo y espejos, en el mundo de alta política y finanza, nada es una casualidad. Al largo de los años, el Vaticano ha hecho un magnífico trabajo tapando de todas las maneras posibles cualquier información dañina a la Santa Sede. Una de las cosas más dañinas a la imagen del Papa en el Benedicto XVI ha sido la información incontestable que salió hace unos años que delineaba el papel del Benedicto XVI al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe desde 1981 hasta 2005 en el que, por aquel entonces, Cardinal Ratzinger, hombre clave de gestión y supresión de los actos atroces de pedofilia en la Iglesia. La supresión se hizo desde su despacho. Es decir, Cardinal Ratzinger, hoy día Papa Benedicto XVI, es el mayor responsable de suprimir los actos de pedofilia de la Iglesia. Si yo fuera Dios, estaría bastante enfadada con el Papa porque a los niños no se toca y, desde luego, los niños no son un reservar inagotable para los pedófilos de la Iglesia. Ahora, esta información no está saliendo a la luz. ¿Quién está detrás y por qué? Para entender, tenemos que remontar al año 1981 y el asalto de la policía romana a la casa escóndite en la vía prenezistina y que usaban tanto los terroristas de las brigadas rojas como los nazis que volaron la estación de tren en Bologna. Ese asalto se produjo un día después de que el Vaticano publicaba la lista de los miembros de la poderosísima logia amazónica propaganda duye, peduye. Y la pet duye ha esperado todo este tiempo para devolver el favor. Oficialmente, peduye no existe. Pero extraoficialmente, la masonería, sobre todo la nobleza negra veneziana, está muy presente y más poderosa que nunca. El intento de propiciar un golpe inmortal a la Iglesia tiene un objetivo tanto ideológico como financiero. Estamos presenciando en directo cómo funcionan los mercados financieros. Se llama transferencia de la riqueza. Los débiles lo pierden y los más fuertes se hacen con ello. Así sucedió en la Gran Depresión, que no era ninguna Gran Depresión en los Estados Unidos en los años 20 y 30, sino la transferencia descarrada de la riqueza. Por eso, justo ahora el Vaticano, que debido a la crisis de la fe entre los fieles, los escándalos de pedofilia, las constantes metaduras del Papa, han repercutido mucho en la estabilidad financiera de la entidad. ¿Qué es la Iglesia, Mónica? La Iglesia se compone de dos partes, la pública y la encubierta. La parte pública es la Iglesia, la fachada, que todos conocemos. Y la parte secreta es el sindicato de inversión que ha disfrutado y abusado con oponidad durante más de 1.700 años. Te recuerdo que desde el Imperio Romano, el Vaticano, está haciéndose con los bienes inmuebles del mundo entero, sin hablar de oro, obras de arte, etcétera, etcétera, que están en las manos de la Iglesia. Te pongo solo un ejemplo para demostrar lo que estoy diciendo. La huida de Martin Bormann de Alemania a finales de la Segunda Guerra Mundial se hizo posible gracias a las líneas de ratas gestionadas en secreta por el Vaticano a cambio de, ojo, 47.000 toneladas métricas de oro robado. Una cuarta parte del suministro oficial mundial, si creésemos las cifras oficiales de la cantidad de oro disponible. Las líneas de ratas sacaban clandestinamente a los criminales de guerra nazis y a los exmiembros de la SS América del Sur y Oriente Medio, sobre todo Egipto, y estaban liderados por, ojo, Monseñor Giovanni Montini, el subsecretario del Estado del Vaticano en los años de la guerra. Si estamos sumando los 47.000 toneladas métricas de oro por el precio en el día de hoy, que son 1.700 dólares, más o menos una onza, y que una tonelada de métrica de oro son 32.150 onzas, estamos hablando de miles de billones de dólares que el Vaticano amasó solo en el oro robado en la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de la historia, la Iglesia ha gozado de dos cosas. Uno, la humanidad diplomática, y dos, la extensión de impuestos. La combinación es poderosísima, sobre todo cuando se combina con la economía de los intereses compuestos, sin contar un importantísimo deporte, tanto de los josuitas, como de Opus Dei, y los caballeros de Malta. Por lo tanto, se trata de sumas de dinero alucinantes que el Vaticano acumulado a lo largo de este periodo de tiempo, pero hay otra cosa sumamente importante en este negocio y sus beneficios. El negocio de las redes sexuales esclavos gestionados a través de la pedofilia. Si prestas atención a las noticias en los principales medios de masa, te darás cuenta de que los sacerdotes que han sido implicados en pedofilia también han sido protegidos continuamente debido a que esos sacerdotes siempre han tenido éxito en la recaudación de fondos para la Iglesia. Daniel, ya que se podría deber que estos casos, que hasta ahora no se conocían, tanto salgan ahora cada vez más a la luz, y mirando un poco hacia el futuro también, ¿qué candidato podría sustituir a Benedicto XVI? ¿Qué cualidades son las que va a buscar el conclave en su persona? Se habla también de grandes posibilidades en ciertos candidatos cardenales hispanoamericanos. Bueno, primero los medios de masa, los medios de comunicación, estadounidenses, americanos y europeos, forman parte de la élite mundial y sus propietarios son algunas de las corporaciones más poderosas del mundo. Y para ser un top jefe de cualquier empresa de fortuna 500, tienes que ser o mazón, o pertenecer al Club Bilderberg, Comisión Territorial, Consejo de Relaciones Exteriores, Peduis, Callum Bones, La Mafia, etcétera, etcétera. Trabajando mucho, nunca llegas a las altas esferas del poder. Nunca. Es un cuento para niños. La iglesia está lejos de ser la única institución cómplice en la historia del estar con la perifilia. Si nos fijamos en su competencia, es decir, las agentes de inteligencia y las redes mazónicas, la perifilia es una tradición muy antigua y mucho más significativa que muchos de nosotros nos gusta darse cuenta. Una de esas redes expuestas ha sido el escándalo de Franklin en Estados Unidos que yo he sacado a la luz en mi programa Desde la Sombra, concretamente Partido Republicano en la época de George Bush, padre. Estamos usando un orfanato católico en Nebraska como su depósito pedófilo privado y de eso hay muchísimo. Ahora, pagar a los afectados por los escándalos de pedofilia en la iglesia está siendo muy caro. A nivel mundial, estamos hablando de ya más o menos 3.000 millones de dólares y el número de juicios sigue creciendo de manera exponencial. Ahora hablamos del dinero y de nuevo en el momento del nuevo presidente del Banco del Vaticano, el alemán Ernst von Freiberg. Vuelvo a repetir, el Vaticano es una entidad financiera por encima del todo y el nuevo presidente del Banco del Vaticano es uno, caballero de Malta y dos, tesorero de los caballeros de Malta en Alemania, además de pertenecer a juntas de directivos muy importantes como por ejemplo Becker Mining Systems y tiene lazos muy importantes con la bolsa de Frankfurt y de Londres. Además, es un alto ejecutivo de Bloom y Vos, un grupo naviero que entre otras cosas se dedica a fabricar barcos de guerra, algo que obviamente no le importa mucho al Vaticano y ojo otra vez con ese nombramiento, Vaticano tiene la inmunidad diplomática y no paga impuestos, pero no tiene control sobre las divisas y no puede imprimir dinero por eso la selección de Von Freiburg es muy, muy llamativa. ¿Cuál es el negocio más importante del mundo? La droga, es el lubricante de la economía mundial. ¿Cómo y dónde se lava la droga? A través de los mercados financieros, principalmente Wall Street, Londres, Frankfurt y Hong Kong y hay otra vez el papel fundamental de para ir de ahí al futuro del nuevo banquero del Vaticano y todo esto ocurre en un momento muy interesante cuando la economía mundial se está reequilibrando en los mercados emergentes, es decir, la economía está creciendo en los mercados emergentes y no en el mundo desarrollado como puede ser Europa o Estados Unidos. Y una vez más, la fachada de la iglesia es la religión, pero la parte que manda son las operaciones encubiertas financieras, por lo tanto, si uno quiere entender cómo funciona la iglesia, hay que entender cómo funciona el dinero. Y la otra pregunta tuve del futuro del Vaticano y sobre todo del Papa, imagínate que tenemos a los caballeros de Cruz de Malta y López D reunidos para elegir el Papa perfecto. ¿Qué aspecto tendría este nuevo Papa? En mayo pasado me invitaron a asistir a una conferencia de Fátima en Roma donde yo di un discurso sobre el futuro de la humanidad y la necesidad de la humanidad de conquistar el espacio para sobrevivir y convertirse en una verdadera civilización galáctica. Como resultado de mi intervención me hice amigo de varios arcebispos de alto nivel de Vaticano que en privado estos días me dijeron acerca de las pautas del próximo Papa. Entonces, lo que estamos presenciando indirecto es un momento crítico de la iglesia católica. Para sobrevivir, la curia necesita el hombre adecuado para el trabajo. O sea, piensa en el Vaticano como la empresa más grande de la lista de Fortuna 500. Así que el presidente de la entidad tiene que tener muchísimas habilidades sociales y diplomáticos para convencer. Es decir, un viejo paralítico con caspa y dentadura postiza esta vez no será la mejor opción para liderar a más de mil millones de personas. Entonces, la iglesia de forma en cubierta pero ya está muy, muy comentada ahora mismo dentro de la Santa Ced están hablando que uno, el futuro Papa tiene que vender y saber vender en los mercados emergentes. Dos, que sea joven y más multicultural. Tres, capaz de atraer a los sacerdotes y monjas que es su mano de obra barata. Para poder atraer la mano de obra barata o de coste bajo en el mundo de hoy, la iglesia hasta, ojo, estaría dispuesto a permitir relaciones sexuales en la iglesia. No es una conjetura, lo digo absolutamente en serio. Esto se está debatiendo activamente y promovido por la congregación estadounidense. Cinco, se proporcionará una clara ruptura con el escándalo de pedofilia por lo que los costes de los litigios y acuerdos para desangrar la iglesia. Seis, el nuevo Papa tiene que saber cómo funcionan los medios de comunicación para que en el futuro los New York Times, los Wall Street Journals, los CNNs no le puedan romper el banco del Vaticano con las noticias sensacionalistas y también por eso está el nuevo banquero de Dios, Ernst van Freyberg para amenazar las acciones de Time Warner en la bolsa de Nueva York si les ocurre sacar algo sucio contra la iglesia y ya estoy casi terminando. Siete, el Papa será capaz de preservar la marca que es el Vaticano para que los gobiernos soberanos no amenazen la iglesia y la inmunidad diplomática del sindicato y el Estado libre de impuestos. Ocho, se va a encontrar la manera de competir y ganar al Islam. Ojo, es un punto muy importante sin necesidad de los militares ustanoidenses que lo borran al Islam de la faz de la tierra. Te recuerdo que una de las cosas que desencadenaron la guerra contra el terror es que el Islam estaba creciendo en términos de adeptos muchísimo más rápido y de manera mucho más significativa que el cristianismo. Nueve, tiene que ser fotogénico y dar un buen discurso. Y por último, y más importante, el Papa del futuro próximo o de ya tiene que entender que él no es el jefe como estamos viendo con la crisis de los mercados financieros y los problemas financieros del Vaticano, sino un empleado más de este mundo oscuro donde se libran las batallas por el control de la humanidad entre los bastidores, entre la iglesia, la masonería, los illuminati, el Islam, la nobreza negra, con el poder absoluto sobre la humanidad como meta final. Pues quedan claras esas diez cualidades. Daniel, veremos quién es el hombre que es capaz de reunir todas ellas. Gracias por estar con nosotros en directo en nuestro informativo. Un fuerte abrazo. Adiós. Era el periodista e investigador Daniel Stuling quien compartía con nosotros su opinión sobre el candidato que podría ser elegido como nuevo Papa tras la renuncia de Benedicto XVI. Nosotros hacemos una pequeña posa. Enseguida volvemos.